¿Para cuándo una serie que sea humillando a si quieres en duel? ¿Quién quiere ser el primero? ¿Hilux? Bueno, venga, va. Normal con Vans. Bueno, 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 bueno. Cuidado, eh. Con Vans se va a banear todo. No me puede banear todo. O sea, me puede banear Tyr Hércules, ¿vale? Y puede banear Evo, Krono, Vulcan, Pose, que sigo teniendo un millón de picks, que están OP igualmente. Me refiero. Da igual lo que baneo. Yo voy a banear la mierda que baneo siempre y ya está. ¿Un Hércules? ¿Sí o qué? Contra Hércules supongo que pierdo fijo. No sé qué tan roto está. Ese es el mejor pick de duelo. Y además, si me das el 2, es peor para ti. A ver, lo baneado. Aquí full serio. ¿Me vas a hacer jugar más serio contra Combat Ace 1 que contra los top dueles? Yo quiero, pero si juegas en Brasil. No, en Brasil no voy a jugar. Pero sí que me pongo a cambiar a NA para ciertos individuos. Menos para Salsalager, que seguro que vive aquí en Torremolinos. A ver que se cuecen. Primer episodio de la serie humillando a... Seguidores. Request por parte de saludito. Espero no perder en la primera. Un Forge. ¿Huler le gana a quién? ¿A Hércules? No sé. No creo. Cabrón, no digas humillando a seguidores. Di contra seguidores. Pichapos, he dicho lo que has dicho. Lo que has puesto tú. He dicho lo que has puesto tú. ¡Hermanos! Yo, un pancho. Mucha vez por el Prime. Buenas tardes, mi estimado. Buenas. Pasa aquí a brincar. Un Forge. O sea, a cancelar el baqueo 24 veces para no intentar ninguna play, tío. Qué locura, ¿eh? A Torremolinos no, pero creo que Uler es mejor. Es que, sinceramente, no creo, ¿eh? Creo que Hércules tiene demasiado early, mid y late game. Y Uler, las primeras waves y tal, yo creo que no la ganas con Uler a un Hércules. A ver, puede ser que sí. ¿No se había hecho el red? Ah, coño, por eso no había subido. No hay su ulti. Digo, nice ulti. Automáticamente convierte una buena ulti en una ulti de mierda. Bueno. Me llamo a la first. Voy a baitarme aquí. Joder, no me ha blinqueado. Iba a blinquear, esperar a que el baqueo salte justo encima, pero... Si el baqueo no salta encima, me jodo. Voy a pushar aquí y ya está. Ah, from me de dummy. Nunca me hacía el dummy. Bueno, sí, sí que me lo hacía. Mentira. Me hacía el... Me hacía el Jotuns. Pero el frogbound, según se ha visto, está demasiado roto y lo estoy probando. De primero todo el rato ahora. Así que... Vamos a... Vamos a seguir al que manda. Si empezamos la serie con Zilux, los demás Caps, ¿qué? A ver... Supongo que el saludito me puede... Me puede poner algunas trabas. Por ejemplo, jugar en NA y... Yo qué sé. Tener un ojo cerrado, ¿sabes? Aquí la pregunta es... ¿Cuándo me va a tocar jugar contra Salsalager? Porque para eso necesito estar full focus y días de preparación. Igualmente hay buenos players. Está el Joss. Está... Bueno, el saludito no sé si va a jugar. El Miguel no creo que quiera jugar. Joder, qué guapo está el Hérgule, brother. ¿Ese es el final boss? ¿Quién es el final boss? ¿Salsalager? Estoy nervioso, tío, la verdad. Estoy nervioso de cojones. Menos mal que la mierda esa me ha salido aquí. Porque me llega a salir en otro sitio. Y me voy al carajo. ¡Oh, mierda! ¿Me he suicido por esto? Me he suicido por esto. Kio, cuánto ha tardado en salir, ¿no? Bueno, vamos a no pillarnos defensa todavía porque no la necesito. Y a ver qué se puede hacer ahora con full Jotunz. Es gracioso que se crea que me puede pelear ahora que he tirado el 1 al aire. La verdad. ¿Por qué no ha blinqueado? ¿Por qué no me ha blinqueado? El 2. Está claro que va a morir, ¿no? ¿Será que le pone la presión de verdad? O lo estaba sobreestimando. Lo digo porque... Ha dicho que le había pelado al Olocrux y no sé quién y no sé cuánto. ¿Era fake data? No creo, ¿no? Se me permite F6 al 8. Al 8, ¿eh? No al 6. Ni al 5. Al 8. Que necesitamos ese... Esa monetización. La verdad es que no pega mal, ¿eh? Vamos a atinar estos buffos. ¡Uh! ¡Que salte! ¡Que salte! Me ha saltado. Bueno, por lo menos he aprendido que ya no me puede pegar. Quiero que me baje la vida, la verdad. Para activarme... La pasiva esta. Pero... ¡Oh! ¡Oh, fuck! No he esperado que se fuera a bajar del tirón otra vez. Me parece una play de mierda eso, la verdad. Pero bueno. Lo llegué a saber y tiró la roca contra la pared, cabrón. Remontada. Bueno. No creo. No ha... O sea, no ha hecho nada con la kill. No ha hecho blue. No ha hecho el... No ha hecho el meteorito. Ha recortado un poquillo, pero vamos. Supongo que nos haremos el... El re-growth ahora. Bueno, a ver si doy algún... Si doy algún uno, casi que mejor. No sé si tiene ulti, though. Voy a hacerme este red. Y voy a ir del tirón a... Supongo que el tío vendrá por aquí. ¿No? Bueno. Hay que jugar mágicos. ¿Por qué? A ver, yo juego lo que me diga el solito. Ah, contra ti. Ah, vale, vale. A ver, puedes hacer eso y puedes perder la partida en cinco minutos en cuanto me haga el fire. Bueno, en verdad depende de lo que lleve, pero... Esta torre es mía. Ah, bueno. Si te quieres gastar bling para algo que voy a hacer igualmente. Me parece correcto. Vámonos. Vamos a pillar el de re-growth al 2. Bueno, vale. Mejor para mí, la verdad. Voy a esperar a que me salte para tirarme la shard. Y ahora le gastaré ulti, supongo. Bueno. No sé si me da tiempo para matar. La verdad. Vale, bien. No sabía cuál era el culo en el 3. Estaba dudándolo. Voy a robar este blue. Ah, ya va a full breastplate. Vale, vámonos. Vamos a pillar el de re-growth. Vamos a pillar el serrate al 1. Y me iré al fire del tirón, supongo. Entre que lo hago o no lo hago, ya tendré la ulti, supongo. Pulido al nivel sus changue. Lo veo. Un evo open y se pilla el chino contra el directo. ¿Qué estaba hablando yo, su brother? ¿Estás hablando conmigo? Un vídeo tuyo muy dope. Ah. No, no sé iguales. Joder. Me voy a ir a tirar el fénix. ¿El subatón? No me acuerdo, tío. Ah, prefiero llevarme el red. Nah. No, no, mejor no. Estaba enrola tu cojo y te pillaste al acni pensando que ibas a pillar el bull y se pilló el chino y casi pierdes. Y yo, es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Ya me acuerdo, ya me acuerdo. Pero eso no fue en el... Eso no fue en el... En el subatón, ¿no? ¿O sí? Creo que no, ¿no? ¿Pones? ¡Ay! Me gustaría dejar de fallar unos, la verdad. Y ultis también, si es posible. Kiyo, qué locura, tío. Estoy demasiado fallón hoy, eh. Bueno. No creo que pueda ganar aquí, pero vamos. Vamos a pokear. No sé si tiene blink. No sé si dejarme blinkar aquí, la verdad. No, tío. Vamos a cerrar de jump. Y voy a pillarme el dummy, supongo. Me han robado todo, tío. No quiero pillar esto todavía. Ah, bueno. Vamos a hacer la ulti. Bueno. No la tendría, ¿o qué? Se va full culo. Bien. En algún momento es mejor subirse el 2 en vez del 3 con Hércules en duel. Sí. Si das todos los 1, es mucho mejor subirse el 2. Lo que pasa es que como yo no paro de fallar, pues me subo el 3 y así le baiteo para que se piense que me puede ganar ahora que ya no tiene el 1. Y yo, ¿quién es el siguiente, tío? Papito quería jugar. Ya ves que el papito es muy malo, ¿eh? A ver de 1 al 10 cómo la lía el papito. Ya, te va reando mal, puto Arturo. Saca tu muller. Vale. Estaba pensando en alguna mierda que viese aquí, pero vale. Me sirve. Cuidado con este matchup, ¿eh? Aquí se puede liar, ¿eh? ¿Secuestrado? ¿Me debería subir el 2? ¡Hostias! ¿Me debería subir el 2? La ulti un punto, el 2, ¿no? Mal. Bueno saberlo, bueno saberlo. Bueno, Farauduller, episodio número 1. ¿Habéis visto lo que le he quitado? ¿Habéis visto lo que le he quitado? Pasa de quitar 55 a 72. ¿Qué pones? ¿Qué pones? ¿Qué pones? ¿Qué pones? Ok. Está fuerte el puto Griffon, ¿eh? A mí me están grabando, tío. ¿Lo de ese pick es un tipo de broma o algo? No, será que ahorita iba a ser el mejor pick del juego, tío. Ayer, no, el viernes ya me zumbó una caribdis cuando yo tenía el 2 de matar a su puesto con la capa esta que haga. Bueno, creo que no ya la capa esta que haga. Pero bueno, eso es lo de menos. Supongo que esto con el Griffon está tocho, ¿no? ¿Cómo se cargaba...? Ah, vale, haciendo daño, ¿eh? Vale, vale. Vale. ¿No ha cancelado el bug? Qué locura, tío. Qué locura jugar contra un puto malo, tío. Que hiciera demonios que es W, tío. Es que cita que cachondeo, tío. Qué locura, tío. Bueno, dame ese blue. Bajaste dos tonitos. Yo, Crazy Waffle, muchas gracias por su 7, lodo. De 1 al 10, ¿cuántas posibilidades hay de que pierda porque soy un frauduler? Hablando serio. O sea, ¿es perdible este matchup? Poquísimas. A ver, a ver. Porche. Pongo encima de un buff a Kariddis que en su 3 puede atravesar muros y te da la por debajo. ¿Qué muros? ¿Los del mapa? No. Si es como la ulti del Sobex, sí. Pero no sé si eso funciona así ya. Si no funciona así, está mal hecho. Que salga a Jormung. Tío, ¿Jormung no puede atravesar muros con el 3? Tío, voy a perder contra un... Contra una Kariddis, ¿eh? No os lo perdáis. Oye, hasta dónde llega eso. Hostia, pero ¿cuánto dura eso? ¿Cuánto dura eso? ¿Cuánto tiempo está inmune? ¿Pero qué coño? ¿Qué está pasando? Cada vez que Julio muera en esta serie en una arenita... Bueno, a ver si me lo puedo pasar por los huevos, la verdad. Está muy roto ese bicho. Y yo que me niego, tío. Que me niego, tío. Papito no se ha usado el 3. No me va a matar igualmente. Es imposible que pierdas. Ya, pero estoy preparando el terreno. Por si acaso. ¿Sabes? Que nunca se sabe. Si te meten local, te mataba. Ni de coña. Bueno, a ver. Depende de lo que me quiten los básicos. Capaz que sí. Yo ya... No sé. Estoy... A mí ese ping me tiene... Me tiene loco. Voy a haber sido ya algo, tío. Es para abrir la pecha. Ahora una poti de 500. Ready, GG. Para hoy, brother. Un poquito me ha fumado. Es que además es el típico tonto que se queda quieto, tío. Es el típico player que odio, ¿sabes? Falla una skill que no sabe ni cómo ha fallado el cabrón. Y se queda quieto, ¿sabes? El típico, el típico. Ulti de Neza a Marte. Me quedo quieto, ¿sabes? El típico, el típico, el típico. Joder, qué estafa, tío. No tener el 2 todo el rato, ¿eh? Activo. No me gusta jugar Ullershing a The Nidder. ¡Ay! Oye, mi salto, ¿qué es lo que? Si, me da igualmente, tío. Ahí me está grabando, brother. Por lo que sea, tiene un puto blink, tío. Vale, ¿y ahora qué coño me pido yo? Esto supongo, ¿no? No te jugaste un Hércules en un arranque del warchi y te dijo que nos damos un pluck. ¿Cómo? Si pluck es con Sobek. ¿Te refieres al 2? Arondite. No me ha hecho un Arondite. Se pago, tío. Bueno, aquí podemos ver por qué papito no ha jugado una doble en su vida. Hombre, no he llevado de defensa, Monchito. Está claro que me lo voy a zumbar, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahí? Monchito es el siguiente. Ojo, cuidado, ¿eh? Oye, el titán es un mojón. Bueno, no ha estado mal. Me ha matado más que el Zilux. Igual es porque ya va yo un Wuller. Pero bueno, ¿dónde está Monchito, tío? ¿Qué se jugará Monchito, tío? El Monchito seguro que se va a jugar alguna mierda rara, tío. Yo me lo veo venir. La prefiero bañarla antes que mate el Arsu. Will Smith. Cuidado, ¿eh? Cerdada histórica. Bueno, a ver qué se puede hacer con todo el Oroon. Yo creo que esto no es inganable totalmente, ¿no? ¿O no? No sé, no sé. Yo creo que si no me hago defensa y solo juego con el 2-1, le gano. ¡No! Un Forge, un Forge. Oye, Julio, tío. Aprenda a sumarlo, quete. Oye, no puedo ganar, ¿eh? No puedo, no puedo, no puedo ganar. A ver, a ver, a ver. Mierda, he perdido el Red. Joder, qué asco. Bueno, una lástima. ¿Le hemos gastado a las Bits? Creo que no. Que duro. Pero tío, durísimo de hecho. Madre mía, madre mía. Perdón, perdón, perdón. Lo siento, manchito. ¡Hostias! Unforge. Dío, me ha ganado sin el Bancroft. Qué locura, ¿no? Vaya hostias. Bueno, estaba claro que me iba a ver ultear. Había que probar. Le ha dado mana para todo. Un Fortunatly. La vida es dura. Como está, Spacey. No me puedo hacer defensa. Yo creo que si me hago defensa, pierdo. Todavía puedo ensotearlo. No me voy a hacer ni un tipo de defensa. Joder. No me voy a hacer nada. Bueno. Hasta que no tengas bicho, voy a tener buen shotear. Me está diciendo que si voy full daño con potis, no mato a un olorun de un 2-1-básico-3. Tira bisulti y no puedes hacer nada. ¿Tú crees? O sea, no doy el 2, pero doy el 1-2-3 perfecto, ¿sabes? Lo mío es para investigarlo. No vas a ver un olorun con un tono, así que manchito sea. Es... Es práctico. ¿Qué es eso? ¿Un insulto inventado? ¿Quieres checarlos? Vale, for sure, Brawlers ahora. Ostras, yo creo que no. Ah, no, sin defensa. No puedo pelear sin Brawlers tampoco. Necesito tantas cosas. Culpa de combat. Oye, ¿voy a perder en serio? No, no. A lo mejor sí. Vale. Vamos a pillar esto. A ver, le quiero... Quiero ir a pegarle, pero... No sé hasta qué punto puedo ir a matar a un olorun con un red. Al menos me llevo este. ¿Puedo pokear? ¿Ha vackeado? ¿Qué está haciendo monchito, tío? Siempre que combate pide algo te da mal, cóbrale. La verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que tiene toda razón del mundo, ¿eh? No. No. ¡Ay, uy, 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 uy! ¿Dónde he tirado el 2? ¡Uy, uy, 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 uy! Bueno. ¿Cuándo sale este red? Necesito más cool a un tío. ¿Me pillo un Gengis? ¿Qué? ¿Y esa hostia? Histórica, ¿no? Bueno, a ver, supongo que no me podrá pelear este red, ¿no? Creo que quiero hacer un Gengis. Hostia, esa ha sido una cagada, ¿verdad? Vamos a hacer que Gengis. Oye, pero... ¿Por qué no ha tirado el Blink? Quería llevarme el Red. ¿Por qué no ha tirado el Blink? Ah, coño, me la caga de tirarse de gilipollas. Falsísimo no te haya dado ese. ¿El qué? Pío, soy imbécil a veces, ¿eh? Te lo juro. Y bastantes más veces de las que me gustaría. Bueno, yo creo que es momento de hacernos la poti. Yo creo que el Monchito va a flipar si me ve con poti ahora mismo. ¿Puede ser Worth? ¿Puede ser Worth o no, Salguito? Simplemente va a molestar al Monchito. Seguro que le molesta. Seguro que dice... No te haces poti. Nunca te haces contra mí, hijo de puta. Seguro que le molesta. Nada, la clave ha sido no hacerme nada de defensa, ¿eh? For sure, esa ha sido la clave. ¿Me ve? ¿Qué? Joder. Pensaba que no miraría hasta ahí, tío. For sure. Sinceramente, no sé cuántas mierdas de esas caen del cielo, tío. O sea, es raro, ¿eh? Todo brilla en el aire. ¿Ah, sí? ¿Puedo matarlo? ¡No! Pinta, no le he dado el double tap. Un cruiser, yo creo, ¿no? Bueno, ¿he perdido el game aquí o no? Pasada la torre. Bueno. No, 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 no. ¿Por qué ha hecho eso? ¿No me veía con el red o qué? ¿Me da tiempo a pinchar? ¡Bien! Sinceramente creo que no es tan mal matcha PC, ¿eh? Le jodo mucho el knockout y con el muro puedo joderle infinito. Más que nada porque no tiene nada. Y además en la ulti si le tiro el muro, ¿qué hace? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!